Aprovecharse del débil y del que no puede defenderse es uno de los actos más cobardes que el hombre puede hacer y en especial si hablamos de menores. En el siguiente video te voy a hablar sobre un caso que sacudió a toda Europa y en especial a España. Vamos a situarnos en La Rioja, España. Los habitantes de la zona festejaban de manera anticipada la celebración de Halloween. Las calles estaban repletas de niños pidiendo dulces, de padres de familia cuidando de los más pequeños y la luna brillaba en aquella noche. Máscaras de monstruos y disfraces improvisados es lo que se veía por las calles y las casas. Pero uno de los niños de nombre Alex de tan solo 9 años es el lamentable protagonista de esta historia. Vistiendo un disfraz de una de sus películas favoritas que quizás conozcas, El Exorcista. Alex salió a pedir dulces con su hermano menor de 6 años y sus padres. Pero luego de un momento sus padres lo perdieron de vista y no pudieron encontrarlo más. Lo buscan por diversas calles con el corazón latiendo a mil por hora y preguntando a todos los que pasan si han visto a un niño con un disfraz muy particular. Pero nada. Hasta que una niña les dice que creyó haber visto a alguien así que iba caminando con un hombre grande, el mismo sujeto que hace 3 días intentó convencerla para que se fuera con él. De inmediato ante esta pista la madre de familia entró en pánico y decidió llamar a la guardia civil. Les comenta que no encuentra a su hijo pero que tiene una pista de quién podría ser el responsable. La pregunta aquí es ¿Quién es este sujeto misterioso del que se sospecha? Y este es Francisco Javier Almeida López de Castro que nació el 13 de abril de 1967 en Logroño. Aunque tiene un gemelo llamado Juan Carlos, es el mayor de 4 hermanos. El padre de familia era policía y se quitó la vida hace 20 años porque padecía de problemas psicológicos graves. Su madre también los dejó desde pequeños ya que sufrió un accidente fatal que le arrebató la vida. Francisco Javier desde que llegó a este mundo comenzó una batalla ya que nació siete mesino y desde que se tiene memoria tenía problemas de lenguaje comúnmente conocido como gangoso. Y aparte tenía sordera parcial, pero que a pesar de ello estudió música, en específico estudió solfeo en cuarto grado en el conservatorio. Y aunque su coeficiente intelectual es de 122, que la verdad está por encima de la media, no se tiene constancia de que haya estudiado otra cosa después de eso. Se sabe que su carácter siempre ha sido muy cambiante. Fue víctima de abuso durante su infancia y ya sé, qué raro, la mayoría de los casos sufren de este rollo. Su padre lo golpeaba y los niños de su edad se reían de él por su sordera y su forma tan peculiar de hablar. Quizás por esto siempre mostró una actitud fría, esquiva y temerosa hacia las personas que no conocía. Pero cuando gana confianza es todo lo contrario, conversador, muy amigable y extrovertido. Según informes de la policía, ha sido cruel con los animales desde que era un niño. Pero estrangulaba a los pajaritos y enseñaba a otros, como a su hermana, asegurarse de que estos animalitos inocentes durmieran para siempre, como él les decía. Su sabiduría o inteligencia le dio una poderosa habilidad para fingir y mentir, como lo demostró muchas veces. Pero no nos adelantemos, vamos por partes. Por otro lado, nadie sabe qué salió mal en su mente o qué salió mal con su relación corrupta, con el tener intimidad. Una vez dijo que nunca ha tenido una relación normal con una mujer. Su dificultad para encontrar un cónyuge, pues digamos que era obvia porque era alto y bastante feo. Digo, no es que yo sea muy guapo, pero tampoco estamos tan tirados. Y pues este hombre sí no era el más agraciado, aparte a esto hay que sumarle que era un pervertido. Pero bueno, esto solo es mi opinión. Vamos a regresar a donde estábamos. Los menores que vivían en la zona contaban historias sobre un vecino que los acechaba y que daba mal espina. Después de que la policía tuviera un aviso sobre esto, tres padres de familia decidieron no esperar y se dirigieron a la casa de este sujeto que tanto mencionaban. Y al entrar al tercer piso del número 5 de la calle Río Linares, encontraron a Almeida en la puerta de su casa con un niño entre sus brazos. El hombre de inmediato se ve incómodo y lo primero que les dice es que así lo encontró ahí mismo, desmayado y que solo trataba de ayudarlo. Pero, pues para sorpresa de los padres, el niño que tenían sus brazos, pues sí, era Alex. Se encontraba en un estado grave, muy apenas podía mantener su respiración. Amenazan a este sujeto para que les dé el niño y sin perder tiempo bajan por el ascensor aún con aquella esperanza de poder hacer algo. Y al bajar al primer piso, llaman a una ambulancia. Pero, lamentablemente, era demasiado tarde y el menor dejó de respirar, aún sin conocer la causa de su fallecimiento. La indignación, como quiera, era visible. No pasó mucho tiempo para que la noticia corriera por todo el pueblo y ese mismo día, más de 200 vecinos furiosos se arremolinaron alrededor del edificio de Almeida. En ese momento, la policía, con miedo de que los vecinos terminaran linchando a este sujeto, tomaron la decisión de evacuarlo del lugar mientras todos le gritaban que era un sujeto totalmente desalmado. La verdad es que los rumores de que esta persona era un total pervertido ya tenía meses que deambulaba por el barrio y al menos cinco menores de edad confirmaron que alguna vez fueron abordados con engaños para invitarlos a su casa. Una de las vecinas enojadas, de hecho, mencionó a un medio de comunicación lo siguiente. Nos llamaban locos y ha tenido que morir un niño para que vengáis todos a proteger al asesino. Esto se podría haber evitado porque la policía de Lardero se presentó en el lugar, pero lo tomaron como algo puntual. Tomaron nota, pero ahí se quedó la cosa. Uno de los padres testigos de aquella noche de Halloween sostiene que hasta ese día el hombre solo se había acercado a niñas, por lo que se cree que el disfraz que portaba aquella noche Alex lo confundió y creyó que se trataba de una pequeña. Y aunque ya había algunos testimonios de vecinos que habían escuchado de Almeida, de tener a alguien simplemente basándose en sospechas o rumores era algo que no iba a llevarlo a la cárcel. Por lo que comenzó la investigación y lo que se descubrió no hizo más que avivar la llama de todos los habitantes de la zona que estaban enterados ya del caso. La cosa era que Almeida era un ex convicto por delito de abuso de menores y quitar vidas. Había pasado mucho tiempo en el tambo o en la cárcel o en el botellón o como lo conozcas tú, pero fue liberado tiempo antes de cumplir su condena. Lo primero que se tuvo que dictaminar para poder llevar justicia fue esclarecer la causa del fallecimiento de Alex y lo que hallaron los peritos fue que había sido asfixiado por estrangulamiento. Cabe aclarar que Almeida fue puesto a disposición de las autoridades y detenido bajo sospecha de quitar la vida a este pequeño. El tío abuelo de Alex, Gonzalo Martín, expresó su enojo y su sed de justicia con lo siguiente. Lo más enfermo de todo esto es que Almeida ya tenía en sus espaldas un horroroso rastro de acciones con amplia repercusión en los medios de comunicación de su momento. Se sabe que su primera víctima data del 15 de octubre del 89. En ese entonces Almeida tenía unos 23 años y lo que sucedió fue que interceptó a una menor de tan solo 13 años que vivía en su mismo edificio. Trató de engañarla diciéndole que su madre estaba enferma y que debía acompañarla afuera de su departamento para ayudar a su madre que se había desmayado a unos metros de su puerta. La adolescente, sin tener maldad, sin entender el peligro de una situación así, accedió y Almeida la convenció de pasar mientras llamaba a la ambulancia. Pero cuando ella se dio cuenta de que algo estaba mal, pues ya era muy tarde. Al momento en que se disponía a huir, Almeida la sujetó por la fuerza y comenzó a amenazarla y a decirle cosas obscenas. Después de un momento del forcejeo, lató a una silla y enrolló una cuerda en su cuello y sin remordimiento alguno apretó hasta que la niña perdió la conciencia por la falta de aire. Afortunadamente, sería condenado, bueno, no se puede decir afortunadamente porque fueron muy pocos años, a siete años de prisión después de esto. Pero al poco tiempo de recobrar su libertad, esto en agosto del 98, aquel sujeto salió con más ansias de ejercer este tipo de actos y llegar a quitar vidas. Y entonces, justo a pocos días de salir, aún estando en libertad condicional, visitó la inmobiliaria San Martín en Logroño. Su plan era cambiarse de domicilio y ver propiedades en venta. Una mujer de nombre María Carmen López, de 26 años, fue la encargada de mostrarle las viviendas y enseñarle el vecindario. Y como podrás imaginarte, pues sí, ella sería la siguiente víctima. Luego de varios días en los que la mujer le enseñó algunas viviendas, Almeida no se veía convencido, por lo que sugirió que lo dejara pensar y que llamaría después. Y así fue. Luego de dos días le devolvió la llamada y la citó a eso de las siete y media en la puerta del edificio. Y como lo había planeado, entraron juntos al departamento luego de un rato con la excusa de que hacía un poco de viento y tenía frío. Entonces, subieron las escaleras hasta el piso de la vivienda y Almeida dijo que le faltaba tomar algunas medidas en la habitación del fondo, por lo que no tardaría. Y cuando ambos entraron a la recámara, él la empujó con fuerza a la cama que se encontraba en ese lugar. Utilizaría el mismo modus operandi de siempre. La sujetó con fuerza y comenzó a amenazarla y a decirle cosas impropias. María Concepción no podía gritar y le costaba respirar por el peso de este sujeto sobre su espalda. Y cuando creyó que ya era el momento, sacó una navaja, me refiero a Almeida. Sacó la navaja y comenzó a cortarle todo su cuerpo. En total fueron 16 a lo largo de brazos, piernas, manos y espaldas. Y una de esas heridas fue demasiado lejos y la dejó fuera de combate ya que le atravesó la glándula tiroides y llegó hasta la tráquea. Fue en ese momento en que Almeida abusó de ella y sacó sus demonios internos de muchísimas formas inimaginables. Y cuando se aburrió y creyó que ya era suficiente, le clavó la navaja en el corazón. Al ser apresado por esta acción, se declaró culpable y asumió la responsabilidad de haberle quitado la vida, pero no del acto de abusar de la chica. Según los peritos, no había forma de comprobar que Almeida era culpable ya que nunca se consumió per se un abuso. Los forenses entonces dictaminaron, en base a la brutalidad de sus actos, que Almeida no padecía ningún trastorno mental y que su brutalidad tenía un solo motivo, su desviado placer íntimo y la búsqueda de su propia excitación. Todo esto lo llevó a ser condenado en abril del año 2000 a la pena máxima por el Estado, 20 años por haberle quitado la vida y 10 por el abuso. Fue entonces enviado a la prisión de Dueso en Cantabria. Y lo que sorprendió a los oficiales es que entre sus años de prisión, él mismo reconoció ser un peligro porque aseguró que volvería a quitar la vida si se sentía con esa necesidad de hacerlo. Entonces declaró que sus impulsos depravados lo dominaban por completo y que se vuelve una persona diferente. Pero definitivamente lo que más indigna a los padres de la familia de Alex y de todas sus víctimas es que Almeida fuera liberado solo después de 22 años en lugar de la condena de 30. Y al momento de salir se mudó a la zona del Ardero, en donde volvería a atacar, como ya te comenté, y terminaría con la vida de Alex. En los últimos tiempos trabajaba como empleado de limpieza para una empresa de reinserción social para ex convictos. Tomaba abundante alcohol y se sentaba en el banco de la plaza a observar a sus próximas víctimas que salían de la escuela. Y ese jueves 28 de octubre, en que abordó al pequeño Alex, le dijo que tenía un cachorrito en su departamento y que se lo daría si lo acompañaba. Y lamentablemente, lo que sigue, ya te lo conté. Y a estas alturas solo queda esperar que Francisco Javier Almeida se quede para siempre o que se pudra para siempre en la cárcel para que no vuelva a engañar a nadie ni hacer algún daño. Este caso es bastante reciente, fue en octubre de este año, así que ya que está un poco más actualizado, seguramente te haré una segunda parte. Y si te gustó este misterio y tienes alguna petición o alguna sugerencia, el servicio al cliente es en mi Facebook o en mi Instagram, me puedes mandar un mensaje privado y nos vemos en el siguiente video.